Bienvenidos a Versed del Esports. En un caótico partido, la selección Colombia y la selección de Ecuador han empatado a cero goles en Barranquilla por las eliminatorias con Mebol al Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Fueron muchas las acciones que dictaron el trámite del partido. Primero un penal a Ecuador que fue invalidado por el VAR por un fuera de lugar previo, una falta a cuadrado en el área que no fue pitada por el juez ni tampoco reiterada por el VAR y en el minuto 98 un gol a Jerry Mina que fue invalidado por el VAR por una presunta mano del defensa colombiano. Lo anterior sin mencionar las dos atajadas claras de gol que tapó David Ospina y las cinco atajadas claras del portero Domínguez que lo convirtieron en la figura del partido de la selección ecuatoriana. Con el empate Colombia es cuarta en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que Ecuador se mantiene tercero con 17 unidades. Pero ¿cómo calificó la prensa sudamericana el partido entre Colombia y Ecuador? El diario Olet de Argentina titula, con un final polémico Colombia empató contra Ecuador. El VAR le anuló un gol a Jerry Mina en el noveno minuto de descuento por una mano muy fina. ¿Qué final de partido? De repente en Barranquilla la temperatura pasó de 29 grados a más de 40 después de que el árbitro peruano Aro anulara correctamente a instancias del VAR el gol que le hubiera dado el triunfo a Colombia. El diario El País de Uruguay comenta, Colombia cero, Ecuador cero. Mina tuvo el gol en los descuentos pero fue anulado y Uruguay festeja. Empate sin goles en Barranquilla con gran actuación por parte de los porteros de ambas selecciones, aunque con pocas llegadas. Asimismo, el diario El Comercio de Ecuador publicó, Ecuador volvió a empatar en Colombia después de 20 años. Es la segunda vez en la historia del actual formato de las eliminatorias que la atriz sumó a un punto en tierra cafetera y la primera vez en Barranquilla. Por último, el diario AS publicó, desazón e impotencia. En esas dos palabras se puede resumir el empate sin goles de Colombia ante Ecuador por las eliminatorias al mundial. El equipo de ruedas no pudo encontrar la fórmula para destrabar un partido en el que Alfaro se conformó con el empate a pesar de haber arrancado mejor el compromiso. ¿Cómo calificas el empate entre Colombia y Ecuador? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versátiles Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.